Ave María, ¿cuándo serás mía? Si me quisieras, todo te daría. Ave María, ¿cuándo serás mía? Al mismo cielo yo te llevaría. Dime tan solo una palabra que me devuelva la vida y se me quede en el alma. Porque sin ti no tengo nada. Envuélveme con tus besos, repúyame en tu herida. Y cuando yo te veo, sé lo que siento. Y cuando yo te tengo, me quemo por dentro. Y más y más de ti yo me enamoro. Tú eres lo que quiero, tú eres mi tesoro. Ave María, ¿cuándo serás mía? 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 Dime, 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 si serás mía. Dime, dime, si serás mía. Dímelo, 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 chava. Dime, dime, Ave María. Ave María, ¿cuándo serás mía? Dime, 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 ave María. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Oyeme!